Buenos días, el día de hoy les voy a socializar la actividad del grupo 5, actividad 2.3 sobre fenomenología de la probabilidad condicional. Quien les habla, Rosemary Díaz, nuestra doctora María Fernanda Mora. Voy a hacer la presentación en tres partes, la primera los fenómenos que dan sentido al tema, en segundo lugar los componentes fenomenológicos y las relaciones entre ellos y en tercer lugar conclusiones. Fenómenos. Cuando nosotros iniciamos el trabajo la mayoría de los fenómenos nos daban sentido dentro de la probabilidad simple. Entonces nosotros iniciamos con la pregunta ¿cuáles son las características de la probabilidad condicional que no tiene la probabilidad simple? Entonces aquí encontramos algunos. La probabilidad condicional tiene sentido dentro de los fenómenos aleatorios, sistemas de incertidumbre, sistemas de azar. Dentro de la agricultura y zootécnica, por ejemplo, para suponer el efecto del uso de fertilizantes o pesticidas, para evaluar el rendimiento de una cosecha o las consecuencias de la extinción de una epidemia o nube tóxica. Dentro de la psicofisiología, el efecto del azar sobre el cociente intelectual o en la intensidad de respuesta a un estímulo. Por ejemplo, un psicofisiólogo trata de explicar la aracnofobia en relación a los impulsos que entran y salen del ámbito. En el campo de la medicina, la posibilidad de heredar una cierta enfermedad o el modo en que se determina el reencuentro de glóbulos rojos a partir de una muestra de sangre. Encontramos aplicaciones en el clima, la intensidad y duración de las lluvias, tormentas o granizos, la dirección del viento y también tiene aplicaciones dentro de la parte política o social, que es la realización de encuestas, las elecciones de presidente o concejal. Para la subestructura, nosotros nos basamos en la actividad 2.1, que es la estructura conceptual del tema. Entonces, la subestructura la establecimos a partir de la teoría de conjuntos. Tenemos tres categorías basándonos en la intersección y la contenencia de conjuntos. La primera es la intersección no vacía. La segunda es cuando A es el conjunto de B o la contenencia de eventos. Y en tercer lugar, cuando estamos hablando de eventos mutuamente excluyentes o la intersección que tiene intersección papial. Los contextos fenomenológicos están relacionados biunivocamente con la subestructura. Entonces tenemos el contexto condicional intervalo abierto, intervalo unidad abierta, que es cuando está en el intervalo abierto 0-1. Contexto condicional seguro, que es cuando la probabilidad está igual a 1. O contexto condicional excluyente, cuando la probabilidad es igual a 0. Dentro del primer contexto, dentro de la primera subestructura, nosotros encontramos tres categorías. Y tenemos tres ejemplos de esto. En el primero, se sabe que el 50% de la población fuma y el 10% de la población es hipertensa. Entonces, en este caso nos están dando la probabilidad de A y la probabilidad de la intersección. Entonces lo podemos modelar como un ejemplo o con la fórmula de probabilidad condicional. En el segundo ejemplo, la probabilidad de que en una cierta ciudad una familia tenga un seguro de vida es del 0.25%. La probabilidad de que una familia tenga casa propia es del 0.5%. Además, la probabilidad de que una familia tenga seguro o casa propia es del 0.65%. Entonces, en este caso tenemos probabilidad de un evento, probabilidad del otro evento y la probabilidad de la unión. Entonces, haciendo transformaciones con estas, podemos encontrar la probabilidad de la intersección y modelarla con la fórmula de probabilidad condicional. Y en el tercer ejemplo, el 40% de los aspirantes de la universidad estatal de una ciudad aprueban el examen de conocimientos. El 75% de los estudiantes que han aprobado el examen de conocimiento ha tomado cursos previos. Mientras que el 80% de los que no han aprobado el examen de conocimiento no tomaron previamente el curso. Entonces, en este caso, también nos dan la probabilidad de A, pero nos dan la probabilidad del complemento. Entonces, también podemos hacer transformaciones y modelarla con la fórmula de probabilidad condicional. En la segunda superestructura, que es la de contexto condicional seguro, tenemos un ejemplo que si el evento B es tener gripa y el evento A es tener dolor de cabeza y se está de que todos los que tienen gripa siempre tienen dolor de cabeza, entonces la probabilidad de tener dolor de cabeza dado que tiene gripa es de 1. Esto es lo que colocamos dentro del contexto científico según PISA. Y como un evento es subconjunto del otro, la probabilidad es del 100%, o sea, es una probabilidad de 1. Y para la tercera superestructura, en una bolsa negra hay 4 balotas, con los números 1, 3, 5 y 0. Un hombre se encuentra a punto de ganar un millón de dólares. Si saca de la bolsa dos balotas, una detrás de otra, con la condición de que las dos balotas sean paz, ¿cuál es la probabilidad de ganar el millón de dólares? Sabiendo que la primera balota que sacó tuvo el número 6. Entonces, pues en este caso la probabilidad es de 0, ya que únicamente hay una balota con un número positivo. Entonces, estas son mutuamente excluyentes y nosotros las catalogamos según PISA dentro del contexto personal. Conclusión. El análisis fenomenológico nos permite identificar que la probabilidad condicional es un concepto que subyace de los fenómenos aleatorios y de las situaciones que asignan la probabilidad a eventos, teniendo en cuenta la probabilidad de que ya ha ocurrido el primer evento. En segundo lugar, las aplicaciones de la probabilidad condicional nos permitieron realizar una clasificación de contextos en términos social, biológico y político. Entonces, esta clasificación la hicimos según el documento de Batanero 2002. La teoría de conjuntos fue la herramienta vital para establecer la subestructura de la probabilidad condicional a partir de la intersección y la contenencia de eventos. Cada estructura tiene una relación bionívoca con el contexto fenomenológico. Y en cuarto lugar, la clasificación que realizamos de los contextos fenomenológicos permitió construir que cualquier fenómeno de probabilidad condicional puede estar relacionado con alguno de los contextos fenomenológicos. Es decir, puede que la probabilidad condicional sea un número entre 0 y 1, que es el primer contexto, que sea igual a 0 o que sea igual a 1. Y aquí tenemos algunos referentes. Gracias.